Buen día a todas, a todos y a todes. Muy pero muy buen día. Ayer puse un tuit. A ver, una vez que uno promocione su cuenta, pero un tuit que da para el debate. Que dice, nada más educativo para un o una adolescente que una lucha. Allí aprenderá la solidaridad, la construcción colectiva, la organización, la no violencia activa, a escuchar y ser escuchado. Incorporará la vivencia de la democracia. Lucha debería ser una materia de la educación media. Bueno, esto es lo que está en el medio, ¿no? Para la cabeza gorila de la señora ministra de educación de la Ciudad de Buenos Aires, para el señor Horacio Rodríguez Larreta, digamos, para esa caterva conservadora, que haya lucha que haya lucha obrera en determinado sector, como puede ser el de los neumáticos, que haya pelea piquetera por determinado tema en las calles, en fin, que haya disputa en algún otro sector de la economía, es malo, es malo. La sociedad ideal para ellos es la sociedad de la paz del cementerio, ¿no? La sociedad de las dictaduras, la sociedad de la prepotencia de las élites dominantes, esa es la sociedad que ellos quieren. Esa sociedad donde nada se mueve, nada se diputa. miren, si tenemos pelea social, sindical o estudiantil, quiere decir que esta sociedad, desde el punto de vista democrático, tiene mucha vitalidad. Está bárbaro. Una sociedad que está viva es una sociedad que lucha. Por eso se lo digo a Carolina Lozada en la cara y el que quiera. Lucha debería ser una materia de la escuela secundaria. No hay nada más formador que la lucha. Ellos quieren prohibir la lucha. Prohibir la lucha. Si nos va mal, si es algo que no nos conviene electoralmente, hay que prohibirlo. Bien de milico, bien de facho. Bien de facho. ¿Está? Bien de autoritario. Bien de mierda, hay que decirlo. Quiero felicitar a esos pibes, a esos papás, que hoy se están bancando hasta la persecución judicial y policial. Eso también es loafer. Eso también es loafer. Perseguir a los padres de los pibes, este, porque los pibes protestan, porque le dan un saco de mierda en la escuela. Hacerles causas judiciales, perseguirlos. Eso es loafer. Eso es utilizar la justicia para fines partidarios, fines políticos. Eso es una mierda. Mierda. ¿Estamos? Digo, estos tipos están acostumbrados a hacer eso. Tienen una sociedad milica, sociedad autoritaria, sociedad donde no pase un carajo, nunca nada, ¿no? Nunca nada. Hay otro tema que me gustaría entrarle esta mañana, porque está ahí, viste, flotando. Están queriendo naturalizarlo, están queriendo correrlo del centro de la escena, y va a terminar siendo parte del mapa de la impunidad en la Argentina, que es el intento de asesinar a toda Cristina. Yo no sé ustedes, pero yo, Luis del Día, quiero saber quién carajo financió esto, y quién carajo es el responsable político de esto, porque esta banda de marginales no actuó sola, y está claro que no actuó sola. Hasta hay una transferencia de un millón ochocientos mil pesos. Este, del grupo Caputo, vía Neuquén, de un intendente, bueno, no entendí un carajo. ¿Me entienden? No quiero que esto termine naturalizado. Y el otro día dije algo, el viernes, que lo quiero subrayar, porque como docente aprendí que la letra con sangre entra, digo, este, que hay que repetir las cosas, repetir, 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 para que, bueno, este, podamos, en esa repetición, dejarlo instalado. Argentina va camino a ser un país rico. El año que viene vencen todas las privatizaciones, todas. Argentina tiene litio por todos lados. Mira, el otro día descubrieron litio en Formosa, litio en Formosa. Increíble, ¿no? Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, la cordillera, en todos lados hay litio. El mineral más preciado en el mundo moderno. El año que viene terminamos el gasoducto, Néstor Kirchner, y cuando explote este, vaca muerta, vamos a ser el segundo proveedor de gas del mundo, del mundo, ¿estamos? Del mundo. Tercero, o cuarto, el precio de los commodities va a seguir por las nubes, pero por las nubes, por las nubes, el precio de la soja, el sorbo, el maíz, el trigo, el alfalfa, todos, el maíz, todos, todos, todos los commodities por las nubes. Vamos a una Argentina inmensamente rica y la disputa electoral del dos mil veintitrés es por esa Argentina inmensamente rica. ¿Quién se va a quedar con eso? ¿Estamos? Y la derecha está dispuesta a sacar a Cristina del medio, a sacarla del medio, de la manera que sea, inclusive, digo, acá voy a decir algo terrible, pero tomen nota, ¿eh? Matándola. ¿Por qué este no va a ser el último intento? Eso del hombre gris, ese metamensaje que mandaron el otro día, porque del diario La Nación hay que recordar algo, que en este país cuando se mató, ellos fueron los voceros, ¿eh? ¿Sabes? Cuando se mató, ellos fueron los voceros. Por eso, este, hay que, hay que avanzar, hay que avanzar en unidad, en solidaridad, en organización, consolidar el frente de todos, ayudar a construir un clima, el otro día, mire, le voy a contar algo para redondear esta editorial que fue muy fuerte. Tuve que agarrar a un secretario de Estado que me decía, ¿qué? Vamos mal, esto es un desastre, ¿eh? Digo, compañeros que son secretarios de Estado y se compran el clima del enemigo. Más criterio que vos sientas eso, que todo es una mierda, ¿sabes qué? No es una mierda. La única variable económica que está mal es la inflación, y hay que ir a fondo para arreglarla, y apretar a los que hay la que apretar, y punto. Ahora, la desocupación, 6,3, el nivel de actividad económica, altísimo, crecimiento en industria, crecimiento, este, de la construcción, crecimiento del PBI, 7 puntos este año. Todas las demás variables está bien y uno lo ve en la calle. El hambre, ¿qué hambre? ¿De qué me venís a hablar? A mí no me baja la moral nadie. Hambre había en este país, cuando teníamos 23 puntos de desocupación y no había ni un solo programa social. Y yo podía hacer en la Ruta 3 un piquete llamado Matanzazo, con 20.000 personas, 19 días, porque la gente iba a comer a la ruta, a comer, a comer, porque había hambre, estaba recagada de hambre. Hoy hay un boom de la economía popular, entre la protección del Estado y lo que hace la gente en la economía popular, muchas veces gana más hasta que con un contrato privado. Por eso la gente a veces en la construcción cuesta, por ejemplo, conseguir peones, albanines. Entonces, no nos dejemos pirar la cabeza por el enemigo, responsable de cuánto quilombo hay. Hoy hay inflación, nunca hay que olvidarse que el que nos dejó 53% de inflación fue esta basura de Macri. Bueno, que tengan buen día. Disculpen el enojo. Hasta mañana.